Hola Youtube, hola mi canal de Youtube, hoy les voy a enseñar a ver un gameplay de ControExtrae1.6 en Austria A ver, no se si se para ver el video, si no se para pues seguiré aquí Una pregunta, en casa se le apuntan, se para capturar la pantalla, ¿por qué se le va a pausar si se sigue hablando? Si hay que saber la duda, pues que lo diga y empezamos Como ven, no tengo realmente esto